Bueno, ahora con Pablo Panuncio, que está en la UTN, nos conocemos hace muchísimo, he ido a dar cursos a Chacabuco, así que me llamó para esta diplomatura, y bueno, encantada de hacerla, junto con otra colega que también es ingeniera agrónoma, y que está a cargo de una fábrica de dulces, así que tiene también muchísima experiencia, en Cacilda, ella trabaja en una escuela agraria, y está a cargo de toda la fábrica de dulces, es ingeniera, así que entre las dos vamos a dictar la diplomatura de la UTN. Bueno, la tecnicatura en general es bastante completa, es una diplomatura, perdón, es bastante completa, porque se trabaja sobre conservas, es decir, sobre todo lo que sea dulces, y todo lo que sea conservas saladas de todo tipo, es decir, todos envasados. Pero vamos a ver, por supuesto, vamos a ver todos los microorganismos que pueden estropearlos, todos los cuidados que hay que tener, porque estuvimos viendo realmente, haciendo así un análisis, que hay gente que está enseñando a hacer, a lo mejor, un escabeche de carne, cárnico, los envasan, no hacen control de pH, y son productos muy peligrosos. Además, hay gente que quiere empezar su propio, no sé, fabricita artesanal, o su propio emprendimiento, y tienen que tener determinados conocimientos técnicos, son muy, muy importantes, porque cuando uno tiene que hacer algo de calidad, tiene que repetir siempre el mismo producto. Es decir, uno no puede decir, esta es la mejor mermelada que existe en el mundo, a lo mejor es la mejor para mí, porque es la que más me gusta. Pero cuando uno vendió esa mermelada y le gustó a la gente, al año siguiente la tiene que repetir, y se encuentra con qué no puede, por qué, y no sabe por qué no sale igual, aunque la haga igual. Entonces, ahí es donde empiezan los parámetros que uno tiene que medir, cuántos grados bris tiene la fruta, qué acidez tiene. Entonces, sabiendo eso, uno puede hacer un producto de calidad y repetir siempre el mismo. Y eso es a lo que tendemos. No queremos hacer un curso donde se dan recetas, recetas hay en internet. Nosotros lo que queremos es dar un curso donde se aprenda a hacer sus propias recetas y saber que van a trabajar con mucha seguridad, seguridad alimentaria, lógico. Tiene que entrar en UTN, Aula Chacabuco, y se inscribe ahí directamente, con la gente de UTN. ¿Y qué duración tiene? Tiene tres meses de duración, con clases, así por meeting, no sé, por alguna plataforma de estas, y bueno, y así vamos a, se dan las clases, se van a recibir apuntes, por supuesto, y consultas, se pueden hacer consultas, y van a ir elaborando desde el principio, por supuesto. Y es muy importante que la gente sepa que puede ser, está dirigida a cualquier persona que quiera elaborar, que quiere elaborar para vender, a cualquier persona que esté, a profesores, que estén dando clases en escuelas técnicas, en escuelas especiales, en escuelas padrarias, esta diplomatura va dirigida a todos ellos. Pero sobre todo a la gente común que quiere elaborar para vender, no en la elaboración casera de cinco frascos de mermelada, sino cuando ya piensan en hacer, en ir a una feria, en hacer treinta frascos, cuarenta para vender en la feria, o para, si tienen una huerta y quieren hacerse cien frascos de salsa de tomate, pero además quieren hacer otras cosas, guardar otras cosas, entonces ahí es, para esa gente, es a la que nos conviene. Sí, tienen que entrar en UTN, Aula Chacabuco, y ahí enseguida les van a contestar. Gracias.